El edificio en el centro de Cali asumió el reto de grabar a un fantasma que según él lo atormentaba todas las noches. Voy a hacer condicionar una silla de... la silla de Francisco para poder sostener la cámara. Con su cámara llegó hasta el sótano y la ubicó estratégicamente. Voy a dejarla un rato aquí, a ver qué pasa. No sé. No sé. Cuando se retiró, en cuestión de cinco segundos, comenzó a salir de la parte derecha de la pantalla una silueta blanca. Con la forma de una persona, frente al corredor, levita. Se mantiene en el sitio y luego vuelve al mismo lugar de donde salió. En este momento, nos encontramos en las instalaciones de Cali. Aquí en las... aquí abajo en el sótano, escuchamos unos ruidos probablemente de la persona que no ha podido deliberar, no ha podido salir. Entonces estamos averiguando en estos momentos de urselar encima de la silla de Caneca. A ver qué es lo que acontece. Mi nombre es John Haider Sánchez, estoy con Orlando Figueroa. ¿Qué pasa? eso, weón, no, weón, mira, ve, uy, marita, no, marita, es que mira, ve, uy, Dios mío bendito, yo en eso no creía, uy, weón, uy, qué será eso, quedémonos calladito, es que calladito, no vayan a decir, no vayan a decir nada, uy, weón, ve, uy, yo en eso no creía, no creía, pero ya como, ya como un niño cargado, sí o no, weón, es que ya ahí, cuando dice, no, no, es que no necesariamente es un bebé, es que está caretano, es que está pidiendo que me hagan una niña, no, weón, pero ahí sí, sí me da culillo, es una chibunda, que chimba, weón, yo no, que chimba, no, yo me voy, no, chau, yo me voy, venga, pa' dónde vas, Sanche, Sanche, pa' dónde va, yo me voy, no, yo me voy, pa' dónde va, weón, venga, qué va a hacer, venga, guayaba, guayaba, mime, no, yo me voy, guayaba, ¡Gracias!